teniendo cuenta fandom check y ahora todo el mundo dice así viviendo la vida check ya sé, ya sé, ya sé que hace un montón dicen así pero yo lo aprendí ahora hola, hola a todos, ¿cómo están? yo estoy re cagado hola gente, ¿cómo están? yo estoy re cagado bueno, no sé, arrancar un video chicos, asumámoslo, tengámoslo en cuenta hoy voy a hablar nada más ni nada menos que de ellas, de ellos, no sé de ellas, voy a hablar de estas personas que me iluminaron la vida llegaron en un momento muy copado y me empezaron a hacer la vida más feliz aguantá hace como un montón de meses saqué un video diciendo que no tenía cuenta fandom y que me parece que ya estaría bueno tener una, ¿no? todavía no tengo cuenta fandom, no sé, yo no estoy diciendo que ustedes me tienen que hacer una cuenta ¿cuenta fandom? o sí y ahora chicos, hay cuenta fandom vamos a hablar de todas ellas y les voy a contar mi historia y mi experiencia con cada una de ellas la primera que fue un día en el que, pero re feo chabón ese día un día muy de mierda en sí, vamos a perder un alcohol en gel porque tengo que transmitir un mensaje de que hay que cuidarse del coronavirus fue en un momento re mierda porque no voy a salir a explicar, ¿no? pero, o sí, o sí, lo voy a contar en otro video bueno, la cuenta se llamaba Dick My Haven, lo voy a dejar acá escuchate esta, Victoria Castaño, corazoncito la foto ya, digo, me encantó, dije, tremendo, me encantó es más, si te tendrían, lo usaría de sticker te amo hasta el cielo, ida y vuelta no, yo ahí dije, no, tremendo hay cuentas fandom me emocioné, lloré, se va a pasar a todas mis hermanas, lloré, me mandó un mensaje re lindo y después no subí a publicación, yo dije, bueno, yo subí, yo subí, yo subí, estoy para presumir y no subía, no subía, todo esto me hacen otra cuenta fandom la crack de Xiaomi, acá voy a poner su cuenta amamos a-victoria amamos a mejor tiktoker, youtuber y persona del mundo y este ya empezó a seguir y ya había publicación, ya había todo ya había todo, tipo, y hacía cada meme que yo dije, esta es la cuenta que todo el mundo necesita, loco una vez que yo estaba creada esta cuenta, me doy cuenta de que la primera cuenta desaparece y no existe más, tipo, no, no es que no existe más, le cambian el nombre tipo, de repente la-victoria, mi cielo, porque creo que significaba eso, porque lo tuve que traducir y después, no, mi cielo no, bueno, cielo sky, bueno, no me acuerdo y de repente, plum, Federico, no, o Javier, no sé, no me acuerdo, Gonzalo, no me acuerdo, me llamaba tipo, la cuenta dedicada a otra persona pero yo feliz, con esta cuenta hermosa que tenemos acá, que hace cada cosa creativa soy fan de esta cuenta después aparece otra, que se llama victoria-fans, con doble s victoria-fans, fan de la mejor youtuber del mundo la tenés adentro sube tres publicaciones, o sea, yo ya la conozco con tres publicaciones muy copadas, tipo, me hice un videíto, todo y es otra de las cuentas que murió pero, igualmente, creo que la chica se llamaba Agus pero sigue como siendo activa, ¿entendés? tipo, no sé si de esta cuenta, pero yo sé que está ahí después, ya no me acuerdo, porque, de repente, fueron como que vinieron 1500 juntas esta cuenta, de fans de Vicky Castano un día te perdí sin conocerte bueno, parate, 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 parate porque no me da internet, yo así no puedo trabajar fans de Vicky Castano página de fans tipo, esto ya, mira todo página de fans tipo, a mí me resulta loco, man decir, una página de fans no me conocía nadie hace dos meses atrás esta cuenta surgió un día que yo dije estaba re de mal humor tipo, yo había terminado de hacer un vivo y aparecía esta cuenta muy al toque tipo, no sé si me di a una hora después y me había puesto re de mal humor ese tiempo tipo, después del vivo y, de repente, vi eso y fue tipo, loco yo me estoy quejando yo estoy mal y, digo, tengo una cuenta tipo, entendés que no tengo motivos para estar mal tipo, a mí me sale una cuenta nueva y yo, tipo, me cambia todo no me importa qué está pasando afuera que blablablablablablabla listo, yo ya estoy feliz y ojo con esta cuenta porque yo acá veo una cuenta en potencia, loco porque sube cosas muy copadas y está muy ahí punchy, 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 punchy bueno, después creo que esta es una de las más nuevas fans de Vicky Castano que subió dos publicaciones que están muy buenas son muy copadas y ella también se hizo cuenta fandom en TikTok así que, ojo ojo también con esta cuenta, eh me está encantando todo esto me está encantando hay fandom, loco después tenemos esta guión bajo fan guión bajo de guión bajo Vicky guión bajo fan de la persona más perfecta de todas tremendo tremendo ¿qué te ves? es que me he hecho una película ay, chicos, eso es mentira a ver, esta cuenta tiene dos publicaciones Dios, es reninde dice una y otro un videíto que subió de TikTok hace cuatro días me encantó Victoria guión bajo castaño guión bajo fan ella también es una genia mira lo que tengo acá también es una genia hizo un video, chicos miren si queda lo que es escucho la canción no, me dan ganas de bailar la canción me ha quedado todo el video miedo a vivir ya estás vencido si tienes miedo a sentir es que no has elegido bueno, el video está muy copado y después suben los TikTok que hago eso también me encanta y me he tocado bailar en TikTok soy fan, soy fan tipo, yo pensé que nunca hubieran gustado los bailes de TikTok que ahora estoy haciendo bailes de TikTok y quiero hacer ese que es así que quizás cuando suba este video ya lo hayan subido miren esta cara, loco miren esta cara de enamoramiento man después vamos a irnos a TikTok Aileen es la chica de TikTok además de la cuenta que ya habíamos mencionado en TikTok anteriormente Victoria Club Fan tipo, ya el nombre ahí Victoria Club Fan no sé por qué muestra el celular si voy a tener que dejar acá acá sube casi todos los videos todos los que subo a TikTok y tiene 1220 seguidores ya los consiguió de una bocha así que nada Aileen también una genia total sube de los videos este video me encantó la verdad me emocionó me sacó lágrimas me hizo feliz me da risa porque Xiaomi es como que está tan de temprano y es tan como buena onda ella que es como que hay cuentas fandom y yo se la mando a ella tipo dale andasete amiga anda 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 está bueno está bueno así que vaya a ver esa cuenta Nandy te cagas de risa yo por lo menos me cago de risa y me encanta todo lo que hace la verdad que me pone se ponía se ponía re sentimental la verdad que me pone peligrosa a usted le toca agradecer la vida quiero que nos hagamos friends de otras cuentas fandom pero no mías tipo de las mías también y por ahí otras cuentas fandom también tipo de artistas que les gusten a ustedes así que por ahí sería bueno que interactuemos con otros fandom a ver qué onda a ver qué sale no sé es una forma también de darnos a conocer más y ser el mejor fandom del mundo loco así que nada yo la verdad que a estas cuentas solamente tengo agradecimiento solamente tengo amor ay dios próximamente whisper challenge creo que se decía así con la torre se está enterando en este momento la torre también whisper challenge con la torre y reaccionando a mis fotos con los famosos se viene se viene se viene se viene y prepárense para que van a hacer dos videazos así que bueno nada eso esto ha sido todo por hoy bueno nada como dije recién espero que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones gracias y este video es para ustedes cuantas fanmoms I love you las amo chau 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 chau